... Prepárate, se acaba el último rollo. El señor Galvez está hoy muy nervioso. Esta copia es buena. Procuren que todas sean así. Verifiquen la calidad de las copias que entregamos a los cines. No quisiera tener queja de ninguno de los dos. Entendido, señor Galvez. El lunes tendremos una entrevista más extensa, porque ahora está a punto de llegar Mr. Wayne. No quisiera tener queja de ninguno de los dos. Como si tú y yo estuviéramos todo el día mano sobre mano.